Hola y bienvenidos a su canal de Salerno. Soy Elena y les compartiré tutoriales sobre salud, vida, dieta, recetas, terapias y belleza. ¿Te gustan las galletas de jengibre? Te recomiendo recolectar tus rollos de papel para realizarlas y requieres rollos de papel cantidad necesaria, aro o argolla de acrílico o madera o telgopor o cartón, microporoso adhesivo con efecto escarchado, cintas satinadas navideñas, colores sugeridos rojo y verde, lentejuelas, copo de nieve, cordón o pavilla, plumones negro y blanco, tijera para papel, lápiz, pegamento, silicona líquida o silicona en barra y la pistola de silicona. Para realizar esta corona de galletas de jengibre rollos de papel he utilizado estos aros o argollas acrílicas que bueno vienen en diferentes colores, ustedes también en caso no las consigan, las pueden reemplazar por argollas de telgopor de madera que también pueden ser los aros para bordar o también las de cartón que ustedes las pueden elaborar, ya el diámetro va a depender del gusto, del tamaño que ustedes quieran realizar para su cuerpo. Los voy a forrar con mis cintas navideñas que las tengo en color rojo y en color verde. Voy a forrar la mitad en color rojo y la otra mitad en color verde y me voy a apoyar con mi pegamento de silicona, barra de silicona y con nuestra pistola de calor. Lo que voy a hacer es coloco mi cinta y de forma envolvente voy a cubrir toda mi argolla. Para realizar nuestras galletas de jengibre he empleado nuestro rollo de papel que los vamos a decorar con nuestro microporoso adhesivo. Por lo general se adquieren en librerías, tiene un espesor de 2 a 3 milímetros, no tiene más. Tiene el papel para que ustedes retiren al momento de, luego de cortar. Vienen en diferentes presentaciones, yo lo tengo en este blanco escarchado, también ahí en dorado, ahí en rojo, en verde, todos los colores metalizados, inclusive hasta con texturas u otros efectos. Lo que voy a hacer es marcar, con la ayuda de mi regla, por el reverso, 16 centímetros y medio. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Solamente con la ayuda de nuestro lápiz, vamos a generar una onda. Una y la segunda de forma irregular, hasta llegar a los 16 centímetros y medio. Ahora, cortamos. Aquí ya tenemos nuestro modelo de glacé para nuestras galletas. El siguiente modelo es un poco más extenso y tiene otro tipo de forma. Vamos a hacer como especie de gotas largas. Empezamos a cortar. Luego que hayamos cortado, tenemos otro modelo de glacé para nuestras galletas de jengibre. Primero vamos a trabajar una galleta. Lo que hacemos es retiramos el papel de nuestro microporoso adhesivo y lo vamos a pegar en la parte superior de nuestra galleta. Se adhiere fácilmente. Luego, nuestro segundo glacé. Igual, lo pegamos y ya está. Ya tenemos nuestro primer modelo de galleta de jengibre con nuestro glacé. Aquí tenemos otro rollo de papel y este es el otro tipo de glacé con las gotas más largas. Ahora, lo que hacemos es retiramos el papel adhesivo y pegamos. Y ya tenemos listo también nuestra otra opción de glacé en nuestra galleta de jengibre. Para los rostros de nuestra galleta de jengibre, voy a emplear plumón negro y plumón color blanco. Tanto para definir el rostro como para las luces. Primero, voy a hacer dos óvalos, una naricita y una sombrisa. Las cejas en forma de ondas y así ya tenemos nuestro rostro, nuestro primer rostro. El segundo, hacemos lo mismo. Con mi plumón blanco, lo que voy a hacer es... Coloco la luz a los ojos y también un poco de luz a lo que le voy a hacer las cejas y la naricita. El segundo, también igual y listo. Ya tenemos los rostros de nuestras galletitas de jengibre. Les he colocado sus chapitas, que son esos copos de nieve y unos listones. Igual, voy a pegarlos. Al final de cada de su sonrisa, agrego un poquito de pegamento y coloco copito de nieve. Así, ya están los cachetitos de nuestras galletitas. Luego que ya les coloqué los cachetitos de copo de nieve, les voy a poner unos listones con la misma cinta que envolví nuestro soporte en lo que debería ser nuestra argolla. Son largos de 20 centímetros e hice estos lacitos simples en color rojo y verde. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a colocar este, lo voy a colocar en la parte inferior. Así. Y listo. Ya están nuestras galletitas de jengibre listas para colocarlos en nuestra corona. Les muestro ya mi aro forrado, tanto con nuestra cinta verde y roja, al que también les he hecho un listón o un lazo en los mismos tonos de nuestra cinta. Ya coloqué nuestra primera galleta de jengibre. Ahora voy a colocar las otras dos que hemos revisado. Las voy a ubicar de forma irregular. Ya colocamos nuestra tercera galleta. Aquí les muestro otra opción, mucho más grande, con más galletas de jengibre hechas con nuestro rojo de papel. Esta es la que acabamos de realizar. Ambas opciones son muy originales y creativas para reciclar y decorar en estas fiestas de fin de año. Agradecemos su preferencia. Suscríbase a nuestro canal. Dejen me gusta a todos nuestros videos. Compártanos. Síganos en redes sociales. Muchísimas gracias.